¿Qué es la concentración de Pueblo del Sahara? Ahora bien, ¿cuándo se va a ir este Pueblo del Sahara? Gradualmente, durante esta noche y mañana vamos a ver una merma en las concentraciones. Ya los eventos picos pasaron y de hecho no tenemos otro evento de igual, por lo menos, fortaleza en términos de la concentración de nubes del Sahara en los próximos 5 a 7 días. Sin embargo, todavía va a haber Pueblo del Sahara en el ambiente, todavía se va a registrar y los índices de cadilidad de aire pueden estar en el orden de moderado a insalubre hasta mañana. Y entonces de forma moderada a mejor, por lo menos, ya a partir del jueves con la llegada de una onda tropical que va a traer humedad, seguido de otra onda tropical que también va a estar en nuestra cercanía entre domingo y lunes en adicción a una débil vaguada. Así que vamos a tener algunas oportunidades de lluvia, la masa de aire va a estar más húmeda en los próximos días, no tan árida como ha sido hasta el momento. Las probabilidades de lluvia para mañana incrementan sobre la cordillera central desde la zona de Utuado a Maya West. Las temperaturas máximas van a estar en el orden de 87 a 93 grados en costas y valles, mientras que en la montaña de 80 a 87 grados. El viento soplando del este entre 10 a 15 millas por hora. Las olas y el pronóstico marítimo va a estar principalmente entre 4 a 6 pies hoy, 3 a 5 pies mañana y de 5 a 7 pies para el jueves. Y en el Atlántico se ha formado la tormenta tropical Dolly. Se encuentra muy lejana del norte de Puerto Rico, en las aguas muy al norte del Atlántico. Está hacia el este de Nueva Escocia, pero nada más piense que tengamos una tormenta tropical tan arriba en latitudes al norte y estamos en el mes de junio. Eso da un indicio de cuán calientes están las aguas a través de toda la cuenta del Atlántico y por eso tenemos que estar bien preparados para esta temporada de huracanes. Para Noticen, esta es su meteoróloga, Ada Monzón.